La silla nos salva, los hombres que estamos aquí en el altar no somos superhombres No podemos hacer nada por ustedes que solo puede hacer Dios por todos vosotros El que invita, se acercó a los hombres y le ofreció una invitación, la mejor de las invitaciones Y le dijo, yo vengo para invitarte a que recibas salvación, es el propósito Jesús es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres Y Él tiene el propósito, no solo de que le oigas, de que le abras tu corazón Sino de que recibas lo que tiene para nosotros, salvación y vida eterna Si usted recibe la invitación, pero no recibe los beneficios de la invitación Usted no va a disfrutar el propósito de esa invitación ¿Verdad? ¿Dicen a mí? Entonces hay gente que viene a la iglesia todos los domingos por costumbre, no es malo Hay gente que viene todos los domingos porque le da remordimiento, no es malo Hay gente que viene todos los domingos por obligación, no es malo Hay gente que viene todos los domingos por cumplir, no es malo Y la palabra de Dios nos dice que le digamos a la iglesia que debemos venir a aceptar esta invitación Porque es una invitación para salvación Todos los que estemos en este día, en este lugar Debemos entender lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí Nos ha dado salvación y nos ha dado vida eterna Gracias por ver el video Gracias por ver el video